Entre Depoli y Molina, la pelota se eleva y va al techo del arco del Divo Martínez. No cobró córner, ¿eh? Bueno. Bueno, por lo menos hubo otro remate, ¿eh? Sume otro. La pelota tiene Argentina. Va Fernández, el pase largo. Va habilitado. Tiene el gol de Álvarez. Sacó al arquero. Y eso no es penal. Sí, claro. Y eso no es penal. Tarjeta amarilla. Para el jugador de Croacia y penal. Penal, 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 penal para Argentina. Penal para Argentina. Muy jugado el ataque Croacia-Argentina. Se despertó, fue con todo. Y el pelotazo largo en las espaldas. Se jugó la ropa del arquero que quedó tirado. Livakovich. Señoras y señores, penal para Argentina, Ernesto Ortiz. Y dos amarillas. Una para el arquero y otra para protestar para Kovacic. Qué gran pase del eco le metió. Qué notable pase le metió. Y fue penal. Si no tengas dudas, ¿no? Pero qué gran pase le metió. La tocó por el costado. Y lo enganchó. Ahora lo van a llamar, ¿eh? Atentí que lo van a llamar. Porque para mí, él le pone la pierna. El argentino también entra con la pierna en alto. Yo pienso que lo van a llamar. Yo pienso que lo van a llamar. Igual Messi está con un balón ahí, ¿eh? Messi tiene la pelota. La Al-Hilm. Ya fue la Al-Rila. El viaje ya fue. Ahora es el sueño. Al-Hilm. Ahí está con la pelota. La Al-Hilm. Me la quisieron vender. Y le digo, no, ¿y esto acá qué es? Claro. Era la Al-Hilm. Vale o no vale, Bar. Vale o no vale, Bar. Vale o no vale, ¿eh? Minuto 32 de este primer tiempo. Tiro penal a Ford de la Argentina. Le va a pegar Messi. ¡Atención! Tiro penal a Ford de la Argentina. El equipo sudamericano por ponerse en ventaja. Minuto 32, casi 33. Argentina por el gol. Le va a pegar Messi a la pelota. El que sabe, sabe. El que no sabe, aplaude. Le va a pegar Messi a la pelota. Debajo del arco está el arquero Livakovich. Que es flor de arquero. Le va a pegar Messi a la pelota. Lionel Messi. Tiro penal a Ford de la Argentina. No mira el penal. El Divo Martínez se pone de espaldas al penal. Y mira solamente en la tribuna. Le va a pegar Lionel Messi. Messi, 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 Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡De pierna azul arriba! Contra el parante izquierdo del arquero. Aseguró el penal. El penal muy bien rematado por el mejor del mundo. Messi apoyó la pierna derecha. Y le prendió cartucho con la zurda. Esa pelota se elevó, se elevó, se elevó. Y se fue a morir al fondo del arco, señoras y señores. Amigos y amigas de Radio Internacional. Amigos y amigas del show del fútbol. Amigos y amigas de Remas de Riviera y hacia el mundo. ¡Va a ganar Argentina del pie zurdo del penal del magnífico Lionel Messi! ¡Argentina 1! ¡Croacia 0! ¡Ernesto Ortiz! Y no había pasado nada. Claro, está Messi en la cancha. Le metió una pelota de gol. Picó solo Juniar Álvarez. Se distrajeron los centrales. Y allí, con toda la habilidad del 9, que hoy juega en la Premier, notable quiso definir. Pero le hizo un faun dentro del área del arquero, que fue penal. Bien sancionado por Orsato. Que no hizo caso a la protesta. No tuvo que ir al bar a mirar nada. Mostró la amarilla al arquero. Y también al número 8 por protestar. Y vino esa ejecución fantástica. Extraordinaria de Messi. Bien. Arriba. Inatajable para el muy buen arquero croata. ¡Argentina gana! Y comienza a pensar en la final. ¡Ojo! Falta. Pero es un gran paso. Somos el equipo de la voz del gol. Andrés Cuella Núñez. Estás escuchando el show del fútbol. Líder en audiencia deportiva. 37, casi 38 minutos. Repleto de argentinos en el estadio. En Qatar. Gana Argentina 1 a 0. El equipo sudamericano está llegando a la final de la Copa del Mundo. La pelota viene para Juránovich. Viene el centro al área. Rebotón Álvarez. Nace el contragolpe de Argentina. La viene a buscar Messi. Fajabla ante Messi. Ley de ventaja. Le quedó a Julián. Ahí va la araña. Tres contra tres. Ahí va la araña. Sigue Julián. Busca la personal. Se va dentro del área. Hizo una de más. Rebotó. Le quedó Álvarez. Tiró. Golazo. 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 Gol. Gol. Tiro. Julián. Tiro. Arco para la alegría. Argentina. Argentina. Por la alegría de toda Sudamérica. Argentina. Croacia. Cero. Argentina. Por ahora. Pasaporte a la final. Ernesto Ortiz. Y no hay con que darle a Julián Álvarez. Y no hay con que darle a Julián Álvarez. Qué notable. Decíamos que si encontraba espacio lo tenía que aprovechar. Sacó un contragolpe. Puribundo. Argentina. Notable. Todo de Julián Álvarez. Claro. Tuvo fortuna. Lo favorecieron los rebotes. Los aprovechó todo. No dejó ni uno. Y tiene una movilidad. Y tiene una destreza. Y una habilidad. Y un estado físico envidiable. Argentina 2. Croacia 0. 40 minutos. ¿Vos lo pensabas? ¿Vos lo creías? Gana Argentina 2 a 0. Y le da un beso a la final. La tiene de Paul. Somos el show del fútbol. A través de Radio Internacional. Líder en audiencia deportiva. Pasa a ganar Argentina. Argentina 2. Croacia 0. Ataca Argentina. La tiene Messi. Va por el sector central. El pase de... 23 minutos del segundo tiempo. Ataca Argentina. La pelota la tiene por el sector derecho. Messi. Sigue Messi con la pelota. Marí en fondo. Sigue Messi. Qué jugada. Dentro del área Messi. El pase atrás. Arremate. Gol. Julián Álvarez. Gol. ¡Argentino! Argentina 3. Croacia 0. ¡Qué jugada de Messi! Con la pierna zurda ingresó dentro del área. Lo marcaba Gabarriol. Tiró el cuerpo. Sacó a la defensa. Con la pierna no hábil la tiró al punto penal. Y Julián Álvarez. Y Julián Álvarez agradeció. Y con borde interno de pie derecho la empujó al fondo del arco. Señoras y señores. El diferente. El genio. El mejor del mundo. Aparece y se nota. Julián Álvarez la empujó. Pero todo, 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 todo de Lionel Messi. ¡Argentina 3! ¡Croacia 0! ¡Aplaudan al buen fútbol sudamericano! Ernesto Ortiz. Y bajó Diego y se ponió en la cancha. Y le dijo, andá, andá que vos sabés de eso un montón. Hizo aplaudir a todos. Hizo emocionar a todos. Pesteja Argentina. Esta es la diferencia entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo. Los Messi, los Maradona, los Francescoli, los Suárez, los de Arrascaeta, los Neymar. Esta es la diferencia. Por eso se los llevan a jugar a Europa. ¡Aplaudan, aplaudan y no dejen de aplaudir! ¡Argentina 3! ¡Camino a la final! ¡Croacia 0!